Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¿Has notado que algunas personas triunfan fácilmente mientras otras puede que se demoren más? ¿Quieres saber qué secreto usan consciente o inconsciente? Te invito a quedarte en este vídeo para que lo analicemos. Comenzamos. En el año 2012 escribí una entrada titulada La importancia de la discreción en las metas y proyectos personales que te recomiendo darle una mirada. En resumen, esta entrada toca el tema de la conciencia colectiva y cómo ésta puede afectar nuestros proyectos e incluso afectar nuestro entorno. Si observamos cuidadosamente, las intenciones de las personas que nos rodean pueden afectar nuestros resultados a tal paso que muchas veces las metas no se nos cumplen aunque estén a un paso de ser un éxito. Sin embargo, esto nos genera una pregunta. ¿Será posible que nosotros a través de la conciencia colectiva generemos resultados a nuestro favor? Personalmente pienso que la respuesta a esto es un rotundo sí. Para poder dar una mejor explicación a esto, tenemos que traer como referencia uno de los textos sagrados que cita textualmente. Donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si analizamos este texto, vamos a notar que no habla de uno, sino de varios reunidos con un propósito. Si leíste la entrada anteriormente referenciada, vas a notar que la conciencia colectiva, donde están dos o más o multitudes de personas reunidas independiente del propósito que tengan, es capaz de cambiar los resultados de nuestro entorno y afectar la realidad que nos rodea. Por ejemplo, en mi localidad existe un ícono o figura religiosa muy importante e incluso a nivel nacional. De hecho, muchas personas en el extranjero vienen en determinados días a hacer sus peticiones o a hacer una visita de gratitud por los favores que se les ha concedido. Si observamos nuevamente de forma cuidadosa, las personas que vienen a este tipo de sitios son personas que traen una intención positiva, es decir, una petición para sanarse de algo, para mejorar sus relaciones con los demás, para pedir prosperidad en sus negocios o en general. Para ilustrarte un poco, el año pasado tuve una persona muy cercana a mí gravemente enferma y a pesar de que mi educación ha sido basada en el método de Descartes, es decir, la duda metódica, partamos del principio de que todo es mentira para llegar a una verdad, pues yo decidí acercarme a este ícono religioso, a esta figura y probar a ver qué tal me iba. Para mi asombro, dos días después de esta petición, mi pariente, mi persona cercana comenzó a sanar de forma inmediata, o sea, de forma asombrosa. Y asombrosamente aún más a los cinco días le dieron de alta y hoy día cuenta de un excelente estado de salud y sigue mejorando. Honestamente yo pensé que esto había sido una coincidencia y le comenté esto a una amiga mía. Ante esto ella me dijo, no pues Gabriel, ayúdame a hacer una petición a ver qué tal nos va. Increíblemente, dos semanas después a mi amiga se le cumplieron las cosas y pues ella comenzó a comentarle a allegados de ella y adivina quién cogieron de mensajero intermediario para peticiones. Analizando todo esto, pude llegar a la conclusión y tomando como referencia al experimento de la conciencia global, que nosotros podemos llegar a cumplir nuestras metas y deseos a través de la mente colectiva de las personas, siempre y cuando éstas estén enfocadas en un propósito positivo. Personalmente yo me considero un libre pensador, pero esto no quiere decir que yo diga que la persona que tenga religión o que no la tenga está equivocada. No, al contrario, a mí me gusta ir a visitar sitios religiosos o partes donde se reúnan personas con propósitos independientes de sus creencias, siempre y cuando éstas sirvan para el bienestar de los demás. Y aquí nos puede surgir una pregunta que constantemente me han hecho. Y es, ¿es posible que la conciencia colectiva influya sobre los juegos de azar para que nosotros ganemos? Bueno, este será el tema de nuestro próximo video y te invito a suscribirte para que no te lo pierdas. Así que te animo mediante esta información a que te conectes con las personas y con las intenciones que sean similares a las tuyas. Para finalizar, continúo con la larga lista de saludos especiales para Dianita Converse. Muchas gracias por el apoyo a mi canal. A mi amigo y hermano Sergio Rodríguez. Muchas gracias por tu apoyo en el canal. Unos saludos especiales a mi tía Rosita que está en Miami. A mi señor padre y a mi señora madre. Les envío muchos saludos. Muchas gracias por apoyarme y verme. Nuevamente me disculpo con las personas que no les he podido responder sus mensajes, leerlos. Me siento muy apenado con todos ustedes, pero voy a tratar de ir poco a poco leyendo y respondiendo sus inquietudes. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. Personas... Ahí se me olvidó feo. Personas cumplir deseo. No, eso ya estoy improvisando. A mí me salí el guión. Personas... 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 Personas...